Muy buenas noches, comienza su encuentro con la ciencia y con la tecnología, un nuevo capítulo de Planeta Futuro. Y hoy queremos partir con medicina. Atención porque esto es una gran noticia, estamos hablando de tecnología para combatir el cáncer. Y uno muy especial, el cáncer de mama, la primera causa de muerte oncológica en Chile, las mujeres en Chile. En algo muy importante, porque en todos los tipos de cáncer, esto es común, mientras antes se detecte el cáncer, mejor sobrevida, mejor tratamiento puedo tener. Por lo tanto, esto es una gran noticia, ya que este es el año de la inteligencia artificial. Le comentamos que una tecnología fabricada en Estados Unidos, un algoritmo, un supercomputador inteligente, hoy se ha convertido en el mejor asistente. Un superasistente, por ejemplo, para los radiólogos. Se llama COIOS, acaba de llegar a Chile, y lo que hace es que ha sido entrenado con millones de fotografías, millones de mamografías, ¿de qué? De nódulos, ¿no? De nódulos mamarios y también de nódulos en la tiroides. ¿Y qué es lo que hace este supercomputador? Bueno, como fue entrenado con millones de fotografías, pude identificar con una certeza cercana al 99% si el nódulo es benigno o es maligno. Algo que las mujeres que se hacen mamografía saben. Cuando hay un nódulo, a veces tienen que hacerse un montón de punciones dolorosas. Y muchas veces son nódulos benignos. Pues bueno, esta inteligencia artificial te lo dice con un 99% de certeza. De hecho, se lo preguntamos al representante justamente de esta tecnología en nuestro país. Un radiólogo especialista es capaz de identificar hasta nueve patrones dentro de un nódulo mamario. En este caso, el software COIOS logró identificar, en base a inteligencia artificial, más de 17.000 patrones dentro de un nódulo. No solo es la medicina, es todo, absolutamente todo. Es calidad de paciente, calidad de atención, es reducir los errores, es mejorar la tecnología. La inteligencia artificial, como siempre, dando mucho que hablar. Atención con este tema, no lo olvide. Avanzamos en otro tema que no tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con aves. ¿Le gustan las aves? Mire esa imagen, por favor, es maravillosa, ¿no? Un slow motion, en cámara lenta. Usted está viendo estas imágenes, estas verdaderas máquinas biológicas que son extraordinarias. Las aves tienen una cualidad. Ellas no aterrizan sobre los árboles, ellas colisionan de manera controlada cuando aterrizan, ¿no? Y pueden tomarse con sus patas en cualquier tipo de superficie. Algo que estaba muy lejos para cualquier tecnología robótica, como por ejemplo los drones, ¿no? Sin embargo, y esto es muy interesante, en la Universidad Estatal de Arizona han desarrollado un dron, un robot liviano. Señor director, vamos a ver esa imagen. Imitando justamente cómo vuelan y cómo aterrizan las aves. Esto se llama biomimética o biomimesis. ¿Oíste? Están viendo, ¿ves? Es blando. El robot va y puede golpearse, puede colisionar con una pared, por ejemplo. No le pasa nada, es blando, sigue volando. Pero lo más interesante es que han desarrollado un método de agarre mecánico que imita al agarre que tienen las patas de las aves. ¿Para qué dirá usted? Bueno, para poder posarse en cualquier tipo de superficie, como una rama, justamente lo que va a ser ese dron que usted está viendo en la imagen. Ahí está, ¿ves? ¿Para qué sirve esto en los drones que usamos hoy día? La existencia de drones con cuerpos blandos es muy interesante y es una total novedad por cuanto hoy en día las estructuras vígidas de estas aeronaves solo permiten que puedan operar como lo hace un helicóptero. O sea, necesita una superficie adaptada para que pueda posarse y luego continuar su vuelo. Pero si ahora ese casco externo tiene unas características que permiten que se adapte a cualquier tipo de superficie como lo hacen las aves... Vamos a hablar ahora de un mundo maravilloso. Señor director, ponga un poco las escenas de esta película. Ahí estamos viendo Avatar, ¿se acuerda? Ya van en la segunda versión de James Cameron. Pero en la primera versión mostraban a EIWA. Mostraban este mundo. Decían, la naturaleza está completamente conectada. Las plantas se conectan entre sí. Algo así como un super internet. Cuando le decía que íbamos a ver un mundo maravilloso, la verdad, no hablaba de esta película. Sino que hablaba de nuestro planeta. Porque esto no es ficción. Esto existe en nuestra naturaleza. Lo que pasa es que no sabemos identificarlo. Señor director, ¿nos puede mostrar la otra imagen que tenemos preparada? Mire, estamos hablando de algo que no es un animal, que no es un vegetal. Tiene otro reino, el reino funge. Estamos hablando de los hongos que pueden curar, pueden alimentar, pueden matar también. Pueden filtrar agua, pueden ser material para construir, descomponen. Es decir, la cantidad de funciones que cumple son extraordinarios. Estos hongos, hay algunos hongos que están ahí, está viendo usted, debajo de la tierra, que se adosan a las raíces de las plantas, de los árboles, que las ayudan a obtener nutrientes y también agua. Y lo más interesante de todo, un nuevo estudio en Japón, ha demostrado también que estas raíces, estos micelios, que son como unas raíces largas que tienen los hongos debajo de la tierra, comunican a las plantas, comunican a los árboles también. Algo así como un super internet o un sistema neuronal. Lo que usted vio en Avatar probablemente estaba basado en esto, en los micorrizos. Y también se dieron cuenta, porque se midió por primera vez, cómo se comunican las señales eléctricas debajo de la tierra, sobre todo cuando llueve. Se descubrió que sí, se hablan entre ellos, se hablan con los otros árboles. ¿Para qué? Esto abre la posibilidad de que no solo haya una interacción entre una planta y su micorriza respectiva, sino que como ocupan varios metros, estas micorrizas podrían estar interconectando también otras plantas. Es decir, generando una red de comunicación para poder censar las cosas que ocurren en el medio y responder de mejor manera. Es muy relevante porque si entendemos cómo se comunican, ojo, estos hongos también ayudan a los árboles a obtener agua, a obtener agua en momentos en que llueve menos, en que hay sequía. Por lo tanto, este tipo de comunicación, entender esta red neuronal, entre comillas, puede ser muy importante, sobre todo para nuestro país. Bien, el laboratorio y el instituto IBIO. Vamos a avanzar también con otra película. Estamos alcanzando a la película. ¿Usted vio Spider-Man? Un personaje interesante, ¿no? Estamos viendo al Doctor Octopus. ¿Se acuerdan ustedes que estaba haciendo un método de energía con un sol en sus manos? Bueno, esta es una parte interesante porque aquí empieza su locura, aquí se convierte en villano. ¿Por qué? Porque desarrolla estos brazos robóticos, ¿se acuerdan? Que hace honor a su nombre, Doctor Pulpo o Doctor Octopus. Estos brazos, que son parte de la ficción, usted dirá, bueno, pero falta mucho para que hagamos esto. No tanto, ¿no me cree? Vamos a ver una imagen de la vida real ahora. A ver, señor director, si lo podemos ver. Ahí está. Los brazos Jisai. Brazos diseñados en Japón, que ya se crearon en ese país, en el país Nipón. ¿Para qué? Para poder ayudar a personas con problemas de movilidad o con movilidad reducida. Es un exoesqueleto con estos brazos robóticos que se pueden controlar. Y ahora ya están haciendo esta interfaz cerebro-máquina. Por lo tanto, eventualmente, muy pronto, ¿podrían ser controlados también con la mente? ¿Para qué podrían funcionar ahora, en el presente? Incluso lo podríamos ver en aplicaciones militares. Y, ¿por qué no? Apoyando en cirugías como ya lo hace el robot Da Vinci. Ahora, si bien por la tecnología actual estamos limitados, todos estos desarrollos apuntan a la interacción humano-robot que se va a venir en las siguientes décadas. Hablemos de Chile, hablemos de una tecnología nacional que está dando la vuelta al mundo, sin duda alguna, y que lleva siete años de desarrollo. Ya que estamos hablando de la inteligencia artificial, no todo viene de afuera. También hay cosas que se hacen acá, en Chile, y en regiones, en la Universidad de Concepción. De hecho, estamos viendo imágenes de la costa, ¿no? Un país pesquero, el nuestro, es importante cuidar dentro de todo, ¿no? El mar, el equilibrio, el ecosistema. Hay ciertos peces, hay ciertas cuotas de pesca. ¿Quiénes son los encargados de revisar si es que las empresas que hacen pesca están respetando las cuotas o las especies que se pueden pescar? Bueno, el CERNA pesca. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, no tienen la capacidad humana para ir a todos los puntos de desembarque en millones de toneladas de pescado que pasan por la huincha. Hoy día tienen que ir personas con un balde, miran, observan, pesan y dicen, bueno, estamos cumpliendo la norma, pero evidentemente es un sistema poco eficiente. Sin embargo, miren lo que viene a continuación. Porque la Universidad de Concepción ha desarrollado un sistema, ahí está, un pórtico con dos potentes ojos electrónicos, con un algoritmo, es decir, una inteligencia artificial que puede reconocer en la huincha de desembarco, puede reconocer, identificar y pesar cada uno de los peces que pasan por ahí. Esto es extraordinario. Lo han estado probando ya hace harto tiempo y llevan seis meses en dos plantas, en Horizon y también en Blumar, allá en Concepción. Y esto ha funcionado de una manera increíble, es decir, hace eficiente, hace remoto la fiscalización, la mejor ayuda para poder fiscalizar que se cumplan las cuotas, que se respete el ecosistema. Ha pasado todas las pruebas y esta es una tecnología increíble desarrollada en la Universidad de Concepción. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cómo se llegó a este punto tan avanzado? Escucha a uno de sus creadores. Creemos que es una tremenda herramienta para el sistema de fiscalización chileno. Creemos que posiciona muy, muy bien a la industria pesquera nacional. Creemos que nos ayuda a mejorar la trazabilidad, nos ayuda a mejorar el registro, en la tecnología que nos permite digitalizar procesos que actualmente son extremadamente demandantes de capacidad humana. Y la verdad es que estamos súper contentos con este desarrollo que partió, como te decía, siete años atrás, gracias a un proyecto Fondefa. Y logramos, estamos ya en condiciones de empezar a comercializar esto. Imagínense estos ojos electrónicos en cada uno de los puntos de descarga. Sería extraordinario y sería mucho más eficiente el trabajo. El mejor aliado, ¿no? Un superfiscalizador, podríamos decir. Y todo esto, made in Chile. Perfecto. Con este adelanto, entonces, estamos llegando al final de este capítulo de Planeta Futuro. Que estén muy bien. ¡Gracias!